El alcalde de Cádiz, José María González, ha hecho un llamamiento de movilización a toda la bahía gaditana con el objeto de parar el anunciado cierre de la planta de Airbus en Puerto Real. Según ha asegurado, desde Cádiz parece inaceptable toda solución que no pase por el mantenimiento de las dos plantas de Airbus en la bahía. González ha criticado que el Gobierno de España se haya cerrado a negociar con la empresa aeronáutica proponiendo de entrada el futuro cierre de la planta de Puerto Real mientras amplía la de Getafe. Una decisión que a su juicio supone un acto de deslealtad del Gobierno de Madrid a los intereses y el futuro de Cádiz y Andalucía. El ayuntamiento ha recordado que el alcalde envió una carta pidiendo una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la situación de la planta de Airbus en Puerto Real y ahora, un mes después, ha recibido una contestación negativa de su jefe de gabinete. El alcalde ha defendido que el cierre de la planta de Puerto Real debe ser asunto de Estado y no entiende que el presidente del Gobierno no quiera reunirse para hablar del futuro de la bahía de Cádiz. González ha hecho un llamamiento a la movilización de toda la bahía gaditana con el fin de parar una vez más esta situación antes que asistir en silencio al ya anunciado cierre.